En la semana del orgullo, y tú sabes muy bien qué orgullo, porque no voy a decir mucho más para que YouTube no me tumbe el vídeo, me apetecía hacer un vídeo de contrarrelato. ¿Qué significa esto de contrarrelato? Básicamente dándote una serie de datos, una serie de informaciones de contraste con respecto a lo que es la información del mainstream que parece avalar todo lo que se ha hecho en España, todo lo que se está haciendo a favor de los colectivos del orgullo, afiliados al orgullo. Ya sabes, LGTBIQ+, XYZ, habrá que poner también dentro de poco, porque bueno, cada vez la gente se pone más etiqueta y se identifica de manera tan diferente con el fin de, yo creo que esto atiende básicamente a un branding de marca en la que cada uno en esta sociedad narcisista trata de buscar su protagonismo para ser visible. Sin nada quitar a todas las personas que respeto en su elección de orientación, por supuesto, y que no necesariamente tenga porque tengan o se sienten identificada en un clúster, es decir, en una categoría u otra. Y en este vídeo lo que vamos a ver precisamente en esa información de contraste es cómo el Colegio Americano de Pediatras desmiente un poquito la línea que está tratando de seguir precisamente el gobierno de España con esto de hacer que los niños, los menores, se puedan hormonar, puedan incluso cambiar de género o sexo, llámalo como quieras, o como te convenga o como te plazca, sin necesitar el permiso de los padres. Lo cual resulta bastante curioso en una semana en la que el gobierno dice que va a limitar el contenido para adultos a los menores de 18 años, pero a la vez les permite, les permite abortar y les permite cambiar de sexo sin el consentimiento de los padres. Tremendo, vamos, un capítulo de Black Mirror vivido en la vida real. Pero vamos a ver en este vídeo qué es lo que dice el Colegio Americano, la Sociedad Americana de Pediatría, acerca de esto de los cambios de género, si efectivamente es bueno que todo vaya en la línea de lo woke, o si tal vez, go woke, como dicen algunos, es más bien un go broke, es decir, un estrellarse. Venga, vamos a verlo. Así es, yo creo que cuando la ideología llega a unos extremos como lo que estamos viendo en la ideología woke, básicamente eso no es más que la demostración de una sociedad en plena decadencia, y es bueno que dentro de los colectivos profesionales, incluso dentro de mi colectivo, los psicólogos, no necesariamente todos vayamos alineados a sacar banderas, a identificarnos con esas etiquetas que son más propias de la ideología asociada a las ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, y por tanto organizaciones supranacionales que se coordinan con los gobiernos locales para dar prebendas y generar subvenciones con el fin de incentivar ciertas actividades profesionales o ciertas orientaciones profesionales en determinadas profesiones. Sí, porque por ejemplo en mi profesión, la profesión de la psicología, el auge de personas que operan dentro de sectores que son protectorados de la Agenda 2030, como es la igualdad de género, como son los colectivos LGTBI, etc., es cada vez mayor. Y por tanto hay una dependencia cada vez mayor por parte de profesionales que a nivel profesional dependen financiariamente de la contratación de ONGs que operan financiadas por esos fondos. Entenderás que todo eso al final lo que genera una gran red clientelar, que lo que provoca en las organizaciones profesionales es una polarización importante, sobre todo cuando esas organizaciones profesionales inician a ser regentadas o inician a tener grandes acuerdos con esas mismas ONGs. Imagina un colegio de psicólogos, un colegio de pediatras que inicia a coquetear con determinadas ONGs con las que establece determinadas colaboraciones. ¿Por qué? Porque esas ONGs disponen de dinero, pueden contratar a colegiados, al colegio le viene bien ofrecer trabajo y hacerse ver como una agencia, una organización que permite a sus colegiados acceder a determinadas oportunidades laborales, porque esto también le permite que muchas personas se colegien, entonces todo esto entra dentro de una cadena de favores y de influencias que lo que hace es polarizar ideológicamente a muchísimos colectivos profesionales. Y es por eso que cada vez es más difícil ver voces disonantes dentro de los colectivos profesionales que tratan de poner sensatez o tratan de tener una visión más comedida. ¿Por qué? Porque cada vez hay más y más profesionales que incluso ocupan roles de poder, roles políticos dentro de esas organizaciones, que están asociados y viven en connivencia con esos poderes fácticos, con esas ONGs, o que dependen de la financiación de proyectos a nivel de administración público-privada que tienen que ver básicamente con fondos que establecen la Unión Europea, fruto de qué? De una vez más acuerdos a nivel macro con esas organizaciones supranacionales. Fíjate cómo todo en pocos años se ha ideologizado, se ha polarizado, se ha convertido en una gran cadena de favores, en una gran cadena clientelar y de votos cautivos, que hace que cada vez sea más difícil encontrar voces disonantes. Pero aquí, con este vídeo, quiero hacerme eco precisamente de algunas voces disonantes con respecto al tema del cambio, de sexo, cambio de género. Y en este caso voy a aprovechar con lo que dicen en el Colegio Americano de Pediatras. Fíjate, esto es lo que tenemos, dos declaraciones súper interesantes. Fíjate, esto es lo que dice, de consistencia y la leyenda mental health y otros temas, es por lo que watchful waiting, coupled con mental health evaluación y counseling, por ambos pacientes y familiares, fue once y es increasingly, again, reconocido como el standard de care para minores con género dysfórica. Systematic literature reviews done in the United Kingdom, Sweden, Finland, y Germany show that so-called gender affirming healthcare, es out of step con el evidencia base for género dysphoric youth. Transition affirmation is not proven to be safe Or effective long term It does not reduce suicides It does not repair mental health issues or trauma Minors cannot give truly informed consent Children have developing and immature brains Their minds change often They are prone to risk taking They are vulnerable to peer pressure And they don't grasp long term consequences Refusing to provide gender transition procedures Or so called gender affirming health care Is non discriminatory And is appropriate both professionally and scientifically Withholding unproven interventions Is non discriminatory And gender affirming health care Has neither been shown to be safe Nor effective nor of more help Well, resumiendo Se han hecho varios estudios Dice, en el Reino Unido En Alemania, en Suecia En varios países Y no está demostrado que la transición de género Se asegura o eficaz a largo plazo No está comprobado que reduce los suicidios Que reduce los problemas de salud mental O la disforia de género Y dice además que No repara los problemas de salud mental Ni los traumas Es decir, fíjate como Todo el relato que se construye Alrededor de la importancia De permitir que las personas Ante una situación de disforia Cambien Tengan facilidades por parte de la administración Para cambiar de género Cambiar de sexo Hormonarse o someterse incluso A una cirugía No elimina la posibilidad De que muchos de sus problemas Que han derivado en esas decisiones Se eliminen con ese tránsito Se eliminen con esa operación O ese cambio ¿No? Y por tanto Tratan de El colegio americano De pediatras Trata de ser lo más prudente posible Al respecto ¿No? Es decir, aquí estamos amparándonos En la ciencia Y junto con André Von Moll Que es esta persona Que está hablando Del colegio americano De pediatras Hay otra declaración De una persona Que está justamente al lado Que posteriormente Dice lo siguiente Concernos Despite recent revelations From the leaked WPATH files And the recent release Of the final report From the CAS review These medical organizations Have not changed course So we are calling On these medical organizations Of the United States Including The American Academy Of Pediatrics The Endocrine Society The Pediatric Endocrine Society The American Medical Association The American Psychological Association And the American Academy Of Child and Adolescent Psychiatry To follow the science And their European colleagues And immediately stop The promotion Of social affirmation Puberty blockers Cross-sex hormones And surgeries For children And adolescents Who experience distress Over their biological sex In our declaration We affirm that Sex is a dimorphic Innate trait Defined in relation To an organism Biological role In reproduction Male and female This genetic signature Is present in every nucleated So En resumen Nombra toda una serie De organizaciones americanas La Asociación Americana De Psicología La Asociación De Médicos Americanos Y otras organizaciones De gran representación De profesiones sanitarias En Estados Unidos La nombra Nombra varias De todas estas ¿No? Y dice que están De acuerdo Están alineadas ¿No? Estas asociaciones médicas Sanitarias Mejor dicho Para promover La moda De la transición De género En los niños Ojo Acusa El colegio americano De pediatras Directamente A varias asociaciones Americanas Reputadas Por promover Con excesiva Facilidad La moda De la transición De género En los niños Y después Pide En la segunda parte De lo que has escuchado Que se detengan Inmediatamente La promoción De la afirmación social Es decir Los relatos Los bloqueadores De la pubertad Las hormonas De sexo cruzado Y las cirugías Para niños Y adolescentes Que experimentan Angustia Por su sexo Biológico Y nombra Como elemento Básico Esencial De la condición Humana El término Binario De hombres Y mujeres Biológicas Como elemento Natural De nacimiento Fíjate lo importante Que es Esta declaración Que ocurrió A principios De junio En un mes Que precisamente Concluye Con la semana Del orgullo Me interesaba Particularmente Transmitirte Todo esto Transmitirte El sentido De que hay Por un lado Voces disonantes De que no todo Está alineado Con Una Con un único Relato De que hay Sí organizaciones Que están Muy alineadas Con ese relato Pero que Habría que estudiar Hasta qué punto Esas organizaciones Forman parte De esa cadena Esa red Por así decirlo Clientelar Que establecen Algunas organizaciones Supranacionales Y se han vendido A determinados Intereses Y que en el fondo Todo esto Atiende más bien A una decadencia De principios Y valores Tan naturales Como es El binarismo El hecho de que En naturaleza Existen biológicamente Hombres y mujeres Y punto Y bueno Ahora quiero dejarte A ti la palabra ¿Qué opinas Al respecto? ¿Te ha llevado Alguna conclusión Esta reflexión? ¿Conocías Esto de Organizaciones Supranacionales ONGs Financiaciones De países Administraciones Para que al final Retengan votos cautivos Y polaricen Tanto incluso Asociaciones profesionales Colegios Profesionales Etcétera ¿Sabes que esto está Ocurriendo también En España? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios Si te ha gustado el vídeo Dale a like Si crees que puede Interesar a otra persona Compártelo Si no estás suscrito Suscrita al canal Suscríbete Porque seguiremos Analizando la actualidad ¿Por qué no? Buscando a veces Incluso información De contraste Que permita Entender ¿Por qué? A veces Algunas asociaciones Organizaciones Personas Dicen una cosa Y otras Dicen otra Siempre hay intereses Detrás Con esto es todo Un beso Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias.